Estás en Emilius VGS Desde la versión 76, Spark Art ha renovado sus plantillas de creación En ellas brindan interesantes propuestas de realidad aumentada Aunque seamos sinceros, muy pocos lo revisan Y puedes decir que aburrido o que simple Lo que sucede es que las plantillas encierran muchos ejemplos interesantes e importantes Aunque la mayoría de personas pasen por alto Es como cuando compras un nuevo usador y no quieres leer las instrucciones Las cosas te pueden tomar más tiempo o salir mal En los siguientes minutos te explicaré la relevancia que tienen estas plantillas Para trabajar rápidamente proyectos de Spark Art ¡Comencemos! Como verás, al abrir Spark Art nos presentan 8 plantillas Entraremos a las más relevantes, claro está Vamos primero con el Face Decoration Al abrir, encontraremos una simple instrucción Indicando que debemos reemplazar un elemento Agregaremos elementos dentro de Drag Here Y Delete Me es claramente el archivo que debemos borrar para agregar el nuestro Esta plantilla nos explica Cómo podemos agregar un objeto 3D en nuestro rostro Como unos lentes Y que estos se vean muy realistas Además, tenemos el Patch Editor Que ya nos explicará detalles interesantes respecto al filtro Como por ejemplo que los lentes están posicionados en la nariz Y que cuando abrimos la boca El Head Occluder se debe mover de manera natural respecto a su escala Por supuesto, si entramos a ver el Head Occluder y su material Veremos que el objeto 3D está presente con su opacidad a cero Este es el archivo responsable de hacer la magia Ahora agregaremos otro tipo de lentes llamados Run Glasses Dentro del Not Object Drag Here Como es obvio, ajustaremos el archivo También podemos cambiar el color Ahora usaremos la plantilla World Object Este es ideal para crear ejemplos ligados a posicionar objetos en el suelo O mejor dicho, en una superficie horizontal Estas plantillas muestran sus propiedades dentro del Patch Editor Acá vemos cómo utilizan el Plane Tracker Y cómo podemos interactuar con él Es decir, usar el ScreenPam, ScreenRotate y Pinch También tenemos Blocks conectados con otros elementos Para la colocación correcta en las superficies Ahora vamos a importar un archivo 3D desde Sketchfab Buscaremos un perro Como por ejemplo, tenemos este que es el Dog Pooping Vamos a borrar el archivo anterior Y colocar el nuevo dentro de la jerarquía Draft Here El Patch Editor tiene bastantes elementos agregados Te recomiendo que lo analices uno por uno Bueno, para que no rote el archivo 3D Vamos a desactivar la opción de Spinning Dentro del bloque Quick Ending Block Vamos a probarlo para ver cómo queda en el entorno Ahora vamos a utilizar una plantilla muy solicitada Es el de maquillaje Y me parece una plantilla súper útil Pues existen muchos fallos que las personas generan Cuando están creando el Make Up Desde un editor de gráficos como Photoshop Con esta plantilla puedes hacer ajustes de colores Para cada parte relevante del rostro a maquillar Lo interesante de estas plantillas Es que podemos editar y comprender el bloque como este Se nos abrirá otro archivo Spark Art Y veremos de qué está compuesto Bueno, está claro que no soy un profesional en el maquillaje virtual Ahora usaremos otra plantilla llamada Background No nos vamos a detener mucho Porque es un trabajo muy común y conocido por tantos Aquí aprenderemos a agregar un fondo interactivo para nuestro filtro Si quieres saber más sobre el tema Te recomiendo mi video tutorial sobre segmentación Allí encontrarás toda la información necesaria Para crear este tipo de efectos Vamos a trabajar ahora con Color Filter Es una plantilla que nos permitirá cambiar de color Sobre todo el brillo, contraste, saturación y otros más Podemos hacer doble clic al patch Asset Para entender su funcionamiento Realmente es una joya Neck Decoration Esta es una plantilla muy importante Pues tiene elementos relacionados al uso de adornos en el cuello Como por ejemplo alas de ángel, collares y más El patch es de vital importancia para entender su funcionamiento Lo ideal es que revises con tiempo cada elemento de dicho patch Pues lo que está haciendo aquí Es que el objeto 3D se posicione correctamente en el cuello Y no tenga movimientos raros al moverse la cabeza u otro elemento del cuerpo Ah, y claro También te recomiendo que revises el script de dicha plantilla Ahora vamos a ver el archivo 3D Occluder Que es el objeto clave para este efecto Si aumentamos la opacidad Veremos que el objeto está compuesto por un rostro y un cuello Si quieres saber más sobre temas de oclusión Puedes ver mi tutorial sobre portales Pues te servirá mucho para entender su funcionamiento Espero que te haya servido esta guía sobre las plantillas que tiene SparkArt Tengo próximos tutoriales muy interesantes Así que te recomiendo que te suscribas Y claro, si te gustó este video déjame un buen like Esto es todo por el momento EmiliusBGS se despide Bye